Lunes y jueves 4 de la tarde, faranduleando con el gordo, disfruta de la parodia del Campeche Nica. Concierto con Víctor Capusca, la voz de Abra Calabra, domingo 15 de junio 7 de la noche en Casco Ligeros, Barrio México. 10 mil colones con todo y cena. Reserva los teléfonos 88385102 al 88259837. Campeonato Nacional de Karaoke. Cedes para que clasifiques. Lunes, Bar Costa Rica, Pura Vida en Desamparado San José. Jueves 6 de la tarde, en Bar Restaurante La Terraza, Avenida Cuarta. Viernes, en Grammys VIP, San Francisco de los Ríos, 9 de la noche. Domingos, en Castros Bar Discotec, 6 de la tarde, en Barrio México. Ingresa en Faranduleando con el Gordo, para mayor información del Campeonato Nacional de Karaoke. Somos Faranduleando con el Gordo.